Bienvenidos a actitud latina mi nombre es Karina Gasperin y estamos transmitiendo por scan tv canal 77 en comcast esta semana disfrutaremos de un interesante programa traemos para ustedes imágenes de lo que sucedió en el sexto festival de negocios latinos también contamos con una entrevista con el señor gonzález fundador del centro comunitario lucy lópez sabe usted cuál es la minoría más estafada en el estado de washington quédense con nosotros y juntos lo vamos a descubrir también tenemos impresiones de lo que sucedió en la recaudación de fondos de cine searol disfrutaremos de la muestra gastronómica que el consulado de méxico ofreció en honor al tamar qué les parece si comenzamos y esto es actitud latina y y y y y y y y ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros en Actitud Latina. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en el área de Seattle Community College en un parque precioso llamado Cole Anderson. Bueno, un lugar donde los estudiantes pueden venir, reflexionar, hacer todo lo que ellos quieran, distraerse un poco de sus ocupaciones. Muchísimas gracias a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros, ya sea por medio del correo electrónico o del teléfono. A la familia Rivas, muchísimas gracias. A la familia Duarte que nos ha seguido desde el principio de nuestro primer programa. Gracias a ustedes, a Joana, Alonso, muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Bueno, en pantalla aparecerá el número de teléfono y el correo electrónico. Si tiene usted alguna sugerencia, conoce algún talento local o personalidad en su comunidad, deje usted que Actitud Latina sea la ventana de expresión para ellos. Bueno, pues les comento que en México sucedió algo que ni siquiera la persona que lo organizó se lo imaginó. Se rompió un récord mundial. Un imitador del fallecido cantante Michael Jackson logró reunir 200.000 personas en Reforma, todos bajo la misma coreografía del gran éxito thriller. Este es un gran ejemplo para todos los latinos que vivimos en esta nación, que cuando queremos algo y todos seguimos un mismo fin, podemos hacerlos. Juntos vamos a hacer nuestra comunidad mucho más fuerte. Bueno, pues Seattle también se ha convertido en un punto de interés para los artistas internacionales como Luis Miguel, Ricardo Arjona, Gloria Trevi, muchas estrellas que han querido visitar Seattle y ver a las personas que estamos aquí, a los latinos que estamos en esta ciudad. La semana pasada le tocó al caballero de la salsa, el señor Gilberto Santa Rosa, que se presentó en el Club Monte Carlo. ¿Qué les parece si les dejo con estas imágenes? ¿Estuvo usted por allá? Vamos a verlo. La semana pasada estuvo en la ciudad de Esmeralda el caballero de la salsa, el señor Gilberto Santa Rosa en el Monte Carlo Night Club. Todos los amantes de este género musical se hicieron presentes disfrutando de los ya conocidos éxitos del señor Santa Rosa, así como su más reciente material. Como todo el caballero que es, se tomó fotos con la gente que disfrutó del concierto y también bailó con algunas de las atrevidas chicas que no paraban de subirse al escenario. Lástima que yo no pude ir, pero por lo que puedo ver, se la pasaron de película. Esperamos que ahora que Seattle se ha convertido en un punto de interés para los artistas internacionales debido a la cantidad de latinos que aquí vivimos, podamos seguir disfrutando de conciertos como estos con mucha actitud latina. ¿Qué les parece si los dejo con estas imágenes y a bailar? Bienvenido. ¿Qué les parece si los dejo con estas imágenes y a bailar? Sí. Lás harmonic oppression. El señor Gilberto Santa Rosa. Se белará como estos muertos de Bir화�TON, la Rig börjar con estas imágenes. El centro comunitario Lucy López abrió sus puertas en la ciudad de Ken en diciembre del 2008. En esta institución se prestan servicios a la comunidad completamente gratuitos. ¿Qué les parece si vemos lo que su fundador, el señor González, nos comentó al respecto? ¡Veamos! Amigos de Nuevas Tardes, en nuestra sección de entrevistas, el día de hoy nos acompaña el señor Roberto González, presidente y fundador del centro comunitario Lucy López. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Karina. ¿Qué nos puede comentar acerca del centro? ¿Qué tipo de actividades hay en el centro comunitario Lucy López? De momento tenemos clases de español, tenemos clases de inglés y tenemos asistencia legal para la inmigración. Tipos migrador, ok. Sí, todo gratis, todo completamente gratis. ¿Tienen clases de inglés? Y de español, las dos. Las dos, ok. Ahora, ¿cuál es la misión del centro comunitario? La misión, pues que queremos construir un centro de dos pisos para tener artes culinarias, enseñar ballet folclórico y, ¿por qué no tan? Ves mariachi también. ¿Verdad? Tener muchas actividades para esa vida. Sí, muchas actividades para la comunidad, sí. Ok. ¿Dónde se encuentra en el momento el centro comunitario? De momento y yo creo en el futuro el domicilio va a ser el mismo, es en el 622 Washington Avenida, 98032, Ken Washington. ¿En Ken? En Ken, en la ciudad de Ken. ¿El número de teléfono donde pueden comunicarse? Es el 854-0042. 42. Bueno, el número va a aparecer en pantalla, amigos, para que tengan la información completa. Quisiera yo preguntarle, ¿por qué el centro comunitario lleva el nombre de Lucy López? Porque Lucy López fue una persona, y sigue siendo una persona muy generosa, muy humilde, no solamente con su dinero, sino también con su persona, que nos ha ayudado, pues, a muchas personas, principalmente a los de Coautla. Yo no soy de Coautla, pero he tenido amistad con ellos desde hace 30, 40 años. Ok, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Amigos, recuerden, el centro comunitario Lucy López tiene las puertas abiertas para todos ustedes. El número va a aparecer, el número telefónico, perdón, aparecerá en pantalla, así es que comuníquense con ellos si quieren tener clases de inglés, si tienen algún problema migratorio, comuníquense con ellos y ellos podrán ayudarlos. Es en español y es completamente gratuito. Así es que vayan ustedes al centro comunitario Lucy López. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Karina. Gracias. Gracias.